La danza empieza a las 12 de la noche cada 20 de enero. Para anunciar a la gente que el carnaval está próximo. Regina, la cantadora de los versos de esta danza, quien es además cantadora de tambora y bailadora de cumbia, pertenece a la familia Ardila, una familia de músicos que ha sido la depositaria a través de varias generaciones de las tradiciones de San Martín. La danza empieza a las 12 de la noche cada 20 de enero. La danza empieza a las 12 de la noche cada 20 de enero. La danza empieza a las 12 de la noche cada 20 de enero. La danza empieza a las 12 de la noche cada 20 de enero. Hacen reír a la gente con sus exagerados gestos femeninos, que muchas veces aprovechan para satirizar personas o situaciones conocidas en el pueblo. La danza empieza a las 12 de la noche cada 20 de enero. La danza empieza a las 12 de la noche cada 20 de enero. La danza empieza a las 12 de la noche cada 20 de enero. La danza empieza a las 12 de la noche cada 20 de enero. La danza empieza a las 12 de la noche cada 20 de enero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!